Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo desactivar pero antes de comenzar, os voy a explicar en qué consiste, qué es lo que hace, por qué ralentiza vuestro ordenador y cómo solucionarlo. Es un tutorial muy completo en el que veremos todos estos aspectos y entenderemos por qué lo quitamos, por qué lo dejamos y qué es lo que hace. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero de todo es ir con SysMain, entender lo que es SysMain, qué es lo que hace, en fin, todas las funciones de este servicio que tiene Windows 10 y que lleva incorporado. Básicamente, SysMain lo que hace es almacenar en una carpeta dentro de nuestro ordenador Windows 10 llamada Prefetch, todas aquellas aplicaciones que estamos acostumbrados a usar dentro de nuestro ordenador. Por ejemplo, si tú cuando enciendes el ordenador estás acostumbrado a utilizar Windows Edge, Google Chrome, o el Matlab, o Python, o lo que sea, bueno, pues SysMain lo que hace básicamente es guardar esas aplicaciones en una carpeta para que el funcionamiento y la optimización de uso de estas aplicaciones sea el máximo posible. Básicamente, lo que quiere hacer es facilitarle la vida al usuario, que en este caso eres tú, o soy yo, o cualquier persona que esté utilizando el ordenador Windows 10, y en esta carpeta, lo que hace es tener alojados algunos datos de estas aplicaciones que utilizamos habitualmente. Si nosotros, por ejemplo, pulsamos la tecla de Windows más la tecla R, se nos va a abrir el buscador de aquí abajo. Nosotros vamos a poner la palabra tal cual la estáis viendo vosotros escrita en la pantalla. Vamos a darle a aceptar y vemos que se nos abre una nueva ventana donde dice que no tenemos acceso permitido, hay que entrar como administrador, le damos a continuar, y se nos abre esto de aquí. Veremos que encontraremos todas las aplicaciones que nosotros estamos ejecutando. En este caso, por ejemplo, vemos el Ansys, vemos Google Chrome, en fin, vemos un mogollón, Lenovo, Microsoft, aquí, básicamente, lo que hace es agrupar todas las aplicaciones que estamos acostumbrados a usar, algunas con un nombre diferente, etcétera, pero ese es el concepto, ¿vale? Básicamente, quiere aprender nuestros patrones de uso para facilitar la vida al usuario a la hora de utilizar estas aplicaciones. Y con esto, espero que quede entendido, si tienes alguna duda, déjala en los comentarios para intentar resolverla todos juntos. Ahora que hemos explicado lo que es el SysMain, lo que hace, y lo que es la carpeta prefetch, es importante entender por qué está ocupando nuestra memoria RAM o nuestra memoria de disco, y está ralentizando nuestro ordenador, ya que seguro que estás aquí por alguna razón de estas. En este caso, básicamente, SysMain, lo que va a hacer es utilizar la memoria RAM o la memoria de tu disco, si considera que tú no la estás usando. Lo que pasa es que sí que vamos a encontrar problemas cuando nosotros queremos usar nuestro ordenador y a la vez, el SysMain esté ejecutándose, y a la vez, ralentizando nuestro ordenador. Lo normal es que cuando nosotros estemos trabajando, el servicio de SysMain, reduzca el uso de disco, o el uso de DRAM, y de esta manera, no nos llegue a ralentizar el uso del ordenador. Por eso, en este tutorial, te voy a enseñar a desactivar el servicio SysMain, para que tú puedas trabajar más rápido y más eficientemente. Evidentemente, si tú al desactivarlo encuentras que trabajas incluso peor que antes, yo te recomiendo que vuelvas a activar el servicio SysMain, ya que al final, lo que hace es facilitarte la vida. Así de fácil y así de simple. Para desactivarlo, en este caso, vamos a tener que hacer dos pasos. El primero de ellos, vamos directamente al ordenador, y en este caso, vamos a hacer, vamos a cerrar la carpeta, y nosotros, ahora, aquí abajo, podemos escribir la palabra servicios, o podemos pulsar la letra de Windows y R, y vamos a poner, services punto MSC, tal cual lo veis escrito, vamos a darle a aceptar, para que se nos abran los servicios de Windows diez, que lo vais a ver ahora en pantalla. En este caso, nosotros vamos a buscar el servicio de SysMain, ¿vale? Que estará por la S, a ver si lo encontramos, es S y, ¿vale? Es este de aquí, yo lo tengo como manual, yo recomiendo tenerlo como manual, pero os voy a enseñar también a deshabilitarlo, y para ello, vamos a darle clic derecho del ratón, vamos a darle a propiedades, y aquí en propiedades, vamos a poder cambiar el tipo de inicio, si es manual, automático, o está deshabilitado, si queréis deshabilitarlo, lo deshabilitáis, veis cómo funciona el ordenador, si funciona mal, lo volvéis a habilitar. Así de fácil y así de simple, ¿vale? Yo lo dejo en manual, ya que quiero que se active de vez en cuando, y vamos a darle a aplicar, y luego le damos a aceptar. De esta manera, ya habremos ejecutado los cambios en los servicios de SysMain. El segundo paso consiste en entrar en el editor de registro. Vamos a cerrar los servicios, y ahora nosotros vamos a hacer clic en Windows R otra vez, y vamos a poner directamente R E G edit, y ya está, le damos a enter, le damos a que sí, que queremos entrar como administrador, y se nos abre el editor de registro de nuestro ordenador. Esto básicamente sirve para desactivarlo ya por completo, y vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a cerrar todas estas carpetas que aparecen aquí, y lo que nosotros vamos a tener que hacerlo primero, es irnos a H K local machine, ¿vale? Vamos a abrir todo este verengenal de carpetas que tenemos aquí, nos vamos a system, ¿vale? Vamos a cerrar esto de software, vamos a abrir system, nos vamos a current control set, que es esta que nos aparece aquí, nos vamos a control, que también nos aparece aquí, se nos abre un mogollonaco de carpetas también, y luego nos vamos a ir a la S de sesión, saber dónde está la S, RS, pues tiene que estar aquí mismito, sesión manager, nosotros volvemos a abrir la carpeta, nos vamos ahora a memory management, que es esta que tenemos aquí, ¿vale? Abrimos la carpeta, y encontramos una que es prefets parameters. Ya hemos entrado a la última ruta de todas, es una ruta bastante larga, os la voy a dejar también en el primer comentario para que la veáis rápidamente y no os perdáis a la hora de encontrar los prefets parameters, y nosotros vamos a cambiar la configuración de enable prefets y enable superfets, que estará actualmente en tres, y nosotros los vamos a cambiar a cero, vamos a darle clic derecho del ratón, vamos a darle a modificar, vamos a poner información del valor cero, la base la dejamos en hexadecimal, y hacemos lo mismo con enable superfets, vamos a darle a modificar, ponemos cero, dejamos hexadecimal, lo aceptamos, y cerramos ya el editor de registro. De esta manera, lo hemos conseguido desactivar súper rápido y súper. Mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Windows 10, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.